Gracias por vuestra sintonía prestada, será hasta la próxima Radio Cora, desde Lima Comunicado, se vende frecuencia de estación de radio Santa Eulalia Frecuencia 89.7 FM Olmos, frecuencia 92.7 FM Olmos, frecuencia 930 AM Cutervo, frecuencia 104.5 FM Bagua, frecuencia 105.9 FM Provincia de San Marcos, frecuencia 14.40 AM Informes al 999-01-7105